Bueno, mira, lo que haga o deje de hacer no es mi problema. No es mi problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A asegurar de que al menos todo esté grabando. Estel, ha pasado algo rarísimo. Ha pasado algo rarísimo. ¿Qué pasó? ¿En teoría se me ha ido la conexión? Repito, en teoría. No... No, 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 no. No, 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 no. Yo aún te veo. Sí, sí, no, no, ya. Y también puedo entrar en internet, pero por eso recalco. En teoría Me rayo que flipas Porque de repente me dice Oye, que no llega Que está perdiendo señal Y yo en plan ¿Cómo? Miro en YouTube No se ha parado el directo En ningún momento Miro en Twitch No se ha parado el directo En ningún momento Que go O vale Sustos que dan gustos Buah, que no sabes Quién se ha pasado antes Por el directo, tío Me alegra un montón El Juan ¿Te acuerdas del Juan? El que es super fan De la saga Assassin Que nos empezó a seguir Por Assassin's Creed Esto ya hace mucho Que dejó de ver los directos Porque no tenía tiempo No recuerdo ya Guapo, yo sí, tío Yo sí, yo sí Me ha hecho mucha ilu Haberlo visto Después de hace tantos meses Porque claro Con el chat este Puedo ver La plataforma Y tal Y verle por aquí Me ha hecho cierta ilu Porque ha sido como Que tal, tío Y como tiene El El YouTube Premium Pues A él le sale Mil veces más rentable Verlo en YouTube Y que por cierto YouTube Premium ¿Y eso? ¿Rarete de que te sientas mal? ¿O rarete de que te sientes un poco enfermo? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vimos? Bueno, a ver, todos los días no puedes estar ahí a full. Por cierto, hemos matado a nuestro primer elefante. Hemos matado a nuestro... ¿Y sabes por qué lo hemos matado? Porque había un papiro ahí. El primero ha sido eliminado. ¿Y ves lo que te decía? Mira, ya hemos terminado lo que más costaba. Nos quedan misiones por hacer, pero como... O sea, vamos a hacer full mapa y luego ya, a partir de aquí, vamos a hacer según distancias. Por dejar. ¡Suéltame el brazo! Que me ha dado una rabia. Que el roleplay no funcione en YouTube. Cuando es donde más sentido tiene que tire pa'lante, ¿sabes? Justo. Pero el roleplay yo creo que solamente tiraría pa'lante en caso de que ya tengas números. Una vez que tengas números ya te da igual Eh, sí Son Fulia Eh, creo que me voy a acostumbrar A A hacer todo ya con El tema de las miniaturas Con IA A ver, pueden no ser Nada precisas, eh Pero Yo le medio obligo A que lo sea Que raro que le salte a este hombre un anuncio Pues eso Puede ser menos precisa Pero ¿Tú sabes la que tengo que liar yo? Para que sea tan preciso con el personaje de cero, por ejemplo ¿Te digo lo que le pongo a la IA? Mira Para Para la IA De cero Le digo lo siguiente Espérate Eh Te voy a decir Tipo de ropa Y dime cual quieres Deporte Motero Trabajo Hijos del vudú Traje Chaqueta blanca con camiseta blanca Chaqueta marrón Camiseta Que tapa el cuello Azul marino Eh Chaqueta Con estética De llamas Con una camiseta Interior De fuego O Chaqueta roja Y negra ¿Cuál quieres? O te digo cualquiera Vale, pues te digo cualquiera Te digo el de El de deporte Un chico de 20 años En un mundo cyberpunk Con pelo plateado Con las puntas rojas Y rapado de lados Con líneas en estas Desaliñado Y con marcas de cyberware En el rostro Barba afeitada Y ojos azules cibernéticos Con dos marcas en la ceja Tiene tatuajes en el brazo derecho De calaveras Y en el izquierdo Con rastros electrónicos Vestido Con una camiseta De tirantes blancas Unos cascos de música Rojos Y entonces aquí ya le digo Haciendo X O algo así Pues me va a acostumbrar A A hacerlo así Es la IA de Pink Es la IA de Pink Esa famosa IA Que supuestamente Iba a competir Contra Cha GPT Ay Cha GPT Contra OpenAi Y Y Todos estos Pues Esa Ving No Ving O sea El buscador Ving Suya También es la única Gratuita realmente Pues desde que es parte de Google Ese viento Claro O sea Han pasado de no tener casi presupuesto A tener el presupuesto Ilimitado Literalmente Están trabajando juntos Si no No te preocupes O sea Ya has dicho antes que estabas un poco Chofi Aprovecha Descansa Y mañana Va a ser directo De full campaña Porque creo que En las 3 horas Que Que Tocan hoy Ya nos hacemos el mapa entero Creo No 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 Ya nos pondríamos Con Con Skyrim La serie que hemos abandonado Posiblemente Más rápido que yo Que si Venga Anda Chao Chao Eskiri Total Y este era el Vale Aquí hay un papiro Bueno va a tocar Esperar a que termine No puedo desorientarme No puedo desorientarme Bueno Tengo que termine Tengo que desorientarme No puedo desorientarme Desernos Justo Te accusing la ¿Por dónde es esto? Y no se tendrá que apagar, ¿no? Por el viento. Vale. Vale. Tengo una aldea fantasmal. Tengo una aldea fantasmal. Tengo una aldea de la casa del blasfemo que se hizo jugar lo más lejos posible de la gracia matutina de Ra. Tendremos que ver hacia dónde va el sol. Tengo una aldea de la右. Tendremos que ver con una fragilidad. Tendremos que ver con la pausa de la gran blona. Tendremos que ver con una tormenta. Tendremos que ver por la parte extranjera. Tendremos que ver con la nulo de las llagas. Tendremos que ver con la rueda del mal. Tendremos que ver con nosotros. ¿Pero como de alto podes ir, hija de puta? Otra vez. No me gusta. Nivel 40, perfecto. No me gusta. 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 No me gusta.